¿Y por qué en la universidad empezamos con esto? Pues es muy sencillo, vean, fíjense que se han hecho estudios de lectoescritura, cuando hablamos de lectoescritura es la combinación de lectura y escritura. Y en Guatemala tenemos un serio déficit en esos grandes años. ¿Verdad? Las nuevas generaciones principalmente ya no leen. Es más, les pregunto a ustedes por autores de libros y mejor no lo hago porque no los conocen. Entonces, el problema es que la mayor parte de jóvenes en la igualdad no han desarrollado su capacidad de pensamiento abstracto, porque ya no leen. Básicamente les interesa la televisión, el cine, las redes sociales y videos. ¿Verdad? Entonces han perdido la capacidad de la abstracción que nos permite la lectura. Y este es un curso que está orientado a que señales técnicas modernas de lectura. ¿Lo mismo sucede? No ve la diacositiva. Dice, ¿qué es lo que ven en la pantalla, jóvenes? Sí, sí se ve. Se ve la comunicación. ¿El inicio de su presentación? Sí, exacto. Es que una alumna dice que no ve. Probablemente sea su internet. Es lo que tengo en la pantalla, ¿verdad? Entonces les decía, esa es su área. Y segundo, la mayor parte de jóvenes, con algunas excepciones, tampoco escriben. Entonces llegan a la universidad con una redacción. No estoy hablando de caligrafía, de cómo escribe, cómo hacen la letra, sino estoy hablando de que no tienen capacidad de redacción. ¿Verdad? Salvo algunas excepciones de personas que se dedican a redactar todos los días o de vez en cuando, pero mayor parte de personas no escriben. Lo único que escriben son chats y mensajitos en WhatsApp o Facebook. Y de ahí no pasan. ¿Verdad? Entonces, el problema radica en lo siguiente. Ustedes se vinieron a meter a una carrera, como la abogacía y el notariado, que tiene esas dos, esos dos elementos importantes. Si a ustedes no les gusta leer, si a ustedes no les gusta escribir, yo creo que se equivocaron de carrera. Y están a tiempo de cambiar. Ahora, si ustedes están interesados, interesadas, en llegar a ser abogados y notarios de calidad, muy profesionales, tienen que saber que en esta carrera se lee, lee, se 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 lee y se lee. Y se escribe, se escribe, se escribe, se escribe y se escribe. Entonces, este curso está orientado precisamente a la comunicación, a esos dos elementos, a la lectura académica y a la redacción generativa. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con el contenido de la clase. Aquí estamos. En principio, ustedes me preguntaban la cuestión de los links, ¿Verdad? Ven en la pantalla, les tengo a ustedes la orientación de los correos en un linko de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El primero dice coordinación, primero y segundo semestre. Entonces, si ustedes desean comunicarse con la secretaria de la definición, por favor copien el primer correo electrónico. ¿Por qué no se quieren, como ustedes están viendo ahí, a otras áreas? Me dicen en qué momento puedo cambiar de diapositiva. ¿Listo, licenciado? Gracias. Ya, bueno. Bueno, este curso se llama Comunicación. Soy su catedrático, soy el doctor Haroldo Chetemul. También es importante que sepan ustedes acerca del correo electrónico que ya un compañero los hizo ver al respecto. Es la información oficial de cómo deben trabajar ustedes su correo electrónico. Y ustedes se preguntarán, pero si yo ya tengo correo, ¿por qué me hacen crear otro? Por una sencilla razón, necesitamos homogenizar los correos electrónicos a facta de derecho. Fíjense que anteriormente no lo hacíamos. Y de repente nos aparecía un correo que decía prietitalinda.com Hola, Lico, ¿cómo está? Otro decía osito cariñoso arroba yahoo.com ¿Saben ustedes quién es osito cariñoso? Definitivamente que no. Y cosas por ese estilo, ¿verdad? Entonces, ustedes están en una universidad que es formal. Estamos en un proceso de educación superior. Y por lo tanto, bien, sus vías de comunicación deben ser igualmente profesionales. Por ello, nosotros aquí les estamos señalando las características que deben tener su correo electrónico. Debe ser Gmail. Dice, en la parte superior, cree el correo con sus nombres y apellidos. Cuando ustedes quieren crear un correo Gmail, les va a aparecer el nombre, pone sus dos nombres, apellidos y apellidos. Ayer un alumno me decía, pero mire, profesor, es que yo solo tengo un apellido. ¿Y cuál es el problema? Fíjense que yo, yo me llamo Haroldo Shertemur. Solo tengo un pinche nombre y un pinche apellido. ¿Cuál es el problema? Yo no soy reconocido por padre. Mejor, porque mi madre fue la que me dio todo. Y yo le agradezco a ella. Ella hizo esfuerzos para poder sacarme adelante. Y yo no me voy a arreglizar de eso, sino al contrario, soy orgulloso. Soy hijo de Madre Soltero. ¿Verdad? Entonces, les decía eso, por si alguno de ustedes no tiene un apellido, no se preocupe por eso. Solo ponen el apellido, un apellido. El segundo, el paso dos dice, un apellido punto nombre. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en las listas, en las listas de correos de alumnos, ustedes pueden aparecer con sus dos apellidos y sus dos nombres después. Entonces, necesitamos homogenizar esto. ¿Verdad? Entonces, su nombre de usuario, si ustedes se llaman Juan Manuel Pérez, ya que es él. Pero el problema es que a veces en Gmail ya existen muchos Pérez.manual. Entonces, si les acepta, van agregando un número. No les acepta, van a agregar una letra. No les acepta, van a agregar un número. No les acepta, van a agregar una letra. Y así, hasta que finalmente les permita crear su correo. Eso es todo. Si hay alguna pregunta, jóvenes. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Tixta. Esto del correo, yo ya tenía un correo con mi nombre y mi apellido. Pero luego otro licenciado dijo que había que crear un correo con dos apellidos. Y que había que actualizarlo en la página de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Entonces, lo actualicé. Sí, está bien, no hay problema. Sí. ¿No hay problema? Sí, no hay problema. Déjenlo así. Ok. Está bien, muchas gracias. Porque tampoco yo voy a estar, le voy a estar haciendo que cambie correo si ya un catedrático antes le dio esas direcciones. Licenciado, buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Una consulta en mi caso. Sí, déjame, por favor. Yo creo, yo creo un correo con mis dos apellidos y mis dos nombres. No sé si habrá algún problema así. No, está bien, está bien, está correcto. Siempre y cuando sea el gmail. Ok, muchas gracias, licenciado. Doctor, disculpe, ¿y cómo podemos saber de que sí está aprobado nuestro correo? Ya que yo, desde que empecé todo el proceso para entrar a la U, tenía un correo. Y pues hasta ahorita yo lo he ingresado a todo lo que me ha requerido lo de la facultad. Y no he tenido problema. Tiene mi nombre. Vaya, ¿cuál es su correo? ¿Cómo está construido? Vaya, está bien, no hay problema. Sí, no hay problema. Síganlo manteniendo. Licenciado, solo quisiera ver si mi correo también está bien. El mío es Dayanara de Solís. Tiene mi nombre y mi... Muchísimas gracias. Licenciado, disculpe. Yo hoy por la tarde entré al portal para actualizar mis datos y ahí ingresé a un nuevo correo porque, así como dijo una compañera... Bueno, ¿cómo es su correo? ¿Cómo es su correo? Es Noemí, noemí coronado y mi fecha de nacimiento y gmail.com. ¿No se puede estar bien así? Está bien, está bien. No hay problema. De igual manera, licenciado, el mío es Diego Alejandro Montúfar, pero no sé si está bien. Sí, no hay problema. Ok, gracias. Sí, está correcto. Está correcto. Lo que no queremos es si ochen... Sí. Perdón, solo en general para todos. La idea general del correo es que, no sé si vieron, hay un video que justamente usted creo que creó y lo subieron a la página de derecho en la que ustedes como docentes, o sea, licenciados, van a utilizar Excel para poder localizar el nombre de cada alumno. Entonces, la idea general es que tenga un nombre, un apellido, el resto, pues, obviamente que sea algo genérico, que genere Gmail, pero, o sea, la idea en general es un nombre y un apellido y el resto, pues, queda discreción del sistema, ¿verdad? O sea, para que no hagan la misma pregunta todos, ¿correcto? Sí, así es. Esa es la idea. ¿Verdad? Pero si algunos alumnos nos dicen que ya crearon con su nombre completo y no lo quieren hacer, pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? No colaboran, entonces no hay problema. Porque nada cuesta volver a hacer el correo, pero no hay problema si no lo quieren cambiar. ¿Alguna otra duda sobre esto, jóvenes? Muy buena tarde, licenciado. Buenas tardes. Muy buena tarde. Sí, una consulta. Bueno, más que nada, en cuanto yo inicié el proceso de la inscripción y los exámenes y todo eso, mi correo, más que nada, ya contaba con esos requisitos, con un nombre y un apellido, ¿sí? Sí. Ahora, pues, como hemos estado leyendo en el grupo que han estado solicitando un correo nuevo, sí o sí lo han estado solicitando. Me vi forzado en la necesidad de poder crear otro y lo registré en la plataforma, pero realmente a mí se me dificulta manejar dos correos. ¿No habría algún problema si vuelvo a registrar mi correo anterior en la página de la facultad? No hay problema. Ya dije eso varias veces, jóvenes. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, damos por... Visto esta parte, ¿verdad? Solo les recuerdo que dice fecha límite para crear el correo es el lunes 1 de febrero. Esto lo hacen ustedes a Chivas. Ni cinco minutos les lleva a crear y después actualizaron en la página de la facultad. ¿Saben por qué es importante que tengan este correo con estas características? Porque con este correo es que ustedes van a ingresar a Módulo. Para la plataforma Módulo, ustedes no necesitan ninguna contraseña, ningún código, como en el caso de Clashon. Ya que la facultad es la que los va a incorporar directamente a la plataforma Módulo. Aquellos alumnos o personas que están ahorita en esta clase y no están inscritos oficialmente, no van a poder ingresar a Módulo. Porque una persona me hacía esa pregunta, ¿verdad? Entonces, única y exclusivamente los alumnos que se inscribieron y que aparecen en los listados oficiales de la facultad van a poder ingresar a Módulo. Ustedes no tienen por qué estarse añadiendo a Nicuna Plata de Módulo. Ya que hay videos específicos para que ustedes sepan cómo ingresar a Módulo. Lo pueden hacer desde la computadora, lo pueden hacer desde el teléfono, lo pueden hacer desde la tableta. Y también vamos a tener en la página de la facultad varios videos y tutoriales de cómo ustedes van a trabajar en Módulo. Por eso necesitamos este correo. Buenas tardes, licenciado. Referente a lo que usted está indicando, yo tengo una consulta. La papelería, si aún está en registro de estadística por carreras simultáneas en trámite y dan fecha límite para crear el correo hasta el lunes 1 de febrero, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿O ya lo puedo crear aunque la papelería esté en trámite? Mire, yo de cuestiones administrativas no le puedo dar información. Porque yo soy nada más un catedrático, ¿verdad? No tengo nada que ver con las preguntas administrativas. Si usted aparece en los listados de alumnos de la facultad, puede hacer el cambio. Si usted no aparece en la lista de alumnos de la facultad, no puede hacer su cambio. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Sí, licenciado, una última pregunta. Bueno, entonces seguimos. Licenciado, una última pregunta. Mire, lo que sucede es que, por ejemplo, yo tengo un inconveniente con registro y estadística porque yo estoy por cambio de carrera. Yo estaba en arquitectura y ahorita me estoy trasladando para acá. Lo único que ya llevo un trámite desde el año pasado con ellos que aún no me han gestionado y no me ha podido asignar. Bueno, pues yo entiendo todos los procedimientos porque créanme que me han quedado muy claros, pero ¿cree que habrá algún tiempo en el cual, pues de plano, nos vamos a demorar un poco más para poder ingresar a esta plataforma que usted nos menciona? No sé si con usted se van a trabajar tareas y zona, claro, se lo va a explicar más adelante, pero si es así, ¿habrá algún tiempo de consideración para que nosotros, al momento de que pueda ingresar, pueda entregar todo esto? Mire, es que lo que usted me está hablando es de un proceso administrativo y yo lo que estoy hablando acá es de los alumnos que van a estar en esta sección en el curso comunicación. ¿Verdad? Este, si usted después es aceptado por los trámites que me está diciendo y continúa en esta sección, yo creo que no va a ver que usted puede ingresar, ¿verdad? Pero ese es un trámite que no lo puedo ver yo. Ese es un trámite administrativo. ¿Verdad? Ya en su momento usted tendrá que pedir que todos sus datos sean incorporados, no solo a este curso, sino a los cursos. ¿Verdad? Pero yo no le puedo dar ninguna respuesta porque no conozco, no tengo información sobre ese proceso. Aquí, está bien. Gracias, licenciado. Bueno. Bueno, vamos a decir los libros. Los libros que se van a utilizar son los siguientes. Comunicación licuística. Cuentos para aprender a leer en la universidad. Estos libros son de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Y el tercer libro es Algunos elementos de normativa y de gramática de usos, de Carmen Rosa y Neda. ¿Cuáles son esos libros? Aquí los tiene. Estas son las portadas de los tres libros. ¿Cuáles son los libros? Bueno, me van a preguntar dónde los pueden adquirir. Aquí está la dirección de la librería virtual. Les voy a colocar en el chat de esta clase el enlace. Vamos a ver. Entonces, voy a colocarles el enlace. Y le voy a... Ahí tienen el enlace. Todavía sí me ingresan los valores. Bueno. Ya ustedes deciden. No está de más decirles de que la compra de los libros sea decisión de ustedes. A nadie se le obliga que compren un libro. Es decisión de cada quien si adquieren los libros o no. Bueno. Vamos a empezar. El primer examen parcial en la Facultad de Derecho tiene un valor de 30 puntos. ¿Cuál va a ser el contenido de este examen parcial? Van a ser los capítulos los cuentos 1, 2 y 3 del libro Comunicación Lingüística. Los cuentos 1, 2 y 3 del libro Cuentos para Aprender a Leer en la Universidad. Alguien me puede decir pero mire, si yo no compro el libro ¿cómo voy a saber el contenido? Bueno, para eso están estas clases virtuales. Porque el contenido de mi curso está en consonancia con el contenido de los libros que les estamos señalando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ah, y antes de que me digan todavía no hay fechas específicas de cuándo va a ser el primer examen parcial. Yo nada más les estoy informando porque el primer examen parcial va a ser en febrero. Entonces, ya saben ustedes cuál va a ser el contenido. Estamos pendientes de fecha. Bueno, y si ya. A ver, jóvenes, díganme para ustedes ¿qué es la comunicación? El proceso de intercambiar ideas o información entre uno o dos más o más sujetos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? La forma de comunicarnos. La forma de comunicarlo dice la compañera. ¿Alguien más? Es el medio con el cual nos comunicamos que puede ser de distintas formas, ¿verdad? Pero es para que pues darnos a conocer y solamente. Muchas gracias. La manera de enviar un mensaje. ¿La S? La manera de enviar un mensaje. La manera de enviar un mensaje. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver aquí qué es. La comunicación es el centro de las actividades de los seres humanos. Fíjense ustedes que no hay una sola actividad que efectuemos las personas que no tenga relación con la comunicación. Piensen ustedes alguna actividad que realizamos los seres humanos y que no tenga nada que ver con la comunicación. Y se hagan cuenta de que en todas o la mayoría media la comunicación. ¿Verdad? Ustedes me dicen pero si yo estoy solo. Bueno, probablemente está solo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer cuando esté solo? Voy a ser muñequito. Bueno, es una actividad que no requiere comunicación. Voy a leer un libro, ahí sí hay comunicación. Voy a ver televisión, ahí hay comunicación. En la familia se necesitan pocas palabras comunicarse. Es un entorno, digamos, el más cercano a la persona y por lo tanto debido a la multiplicidad de las relaciones que se dan en una familia, a veces las comunicaciones son breves. En cambio, en la escuela o el colegio, esa posibilidad aumenta. Se amplía el vocabulario. Pero en la universidad se deben universalizar las estrategias de comunicación. ¿Qué significa estrategia de comunicación? Bueno, las formas en que nos comunicamos. Ya es un lenguaje, ya es un léxico más complejo, más complejo. ¿Verdad? porque ustedes ya están, ya trascendieron el umbral de la educación superior y ustedes van en camino a labrarse un proverir o una profesión universitaria. pero ¿cómo empezó el proceso de comunicación? Vamos a ver entonces. El ser humano actual es el resultado de un largo proceso evolutivo que se llama hominización. Estas características diferenciaron a los homínidos del resto de primates. Entonces, hominización significa el proceso en el cual el primate, uno de los primates empieza un lento proceso de diferenciación con sus primos, los monos. ¿Verdad? Y empieza a tener características que lo diferencian. nosotros aquí estamos enseñando la metodología científica. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en el aspecto religioso nos dicen que descendemos de Adán y Eva. A nosotros no nos interesa eso, porque eso es un pensamiento mágico. Nosotros nos interesan las pruebas, las evidencias científicas. Y las evidencias científicas nos dicen que los seres humanos descendemos de los primates. Aquí tenemos una gráfica con la evolución de los seres humanos. Ahí ustedes pueden ver que nuestro ancestro común, ahí tenemos el mono y el homínido. El homínido está sostenido en sus miembros inferiores. Ese fue un proceso que comenzó hace cinco o seis millones de años. imagínense cuánto tiempo, bastante tiempo. Y a partir de entonces ha habido un proceso de evolución. Y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo el rostro y el cuerpo del primate se ha ido transformando hasta llegar a tener las características del homo sapiens allá por hace cien mil años cuando ya es un humano con las características anatómicas de los actuales seres humanos. ¿Qué nos diferencia de los primates? Hay varios aspectos, ¿verdad? Primero, la posición erguida. Ustedes me dirán, pero el gorila también se hiergue. Sí, pero siempre. Porque el gorila siempre en algunas ocasiones camina en cuatro extremidades. Nosotros no lo hacemos. A excepción cuando hemos sido bebés. pero ese es un proceso de aprendizaje nada más. Entonces, el principal aspecto entre el primate y el ser humano es la posición erguida. El bipedismo, caminar sobre dos piernas y no en cuatro patas. Solo ese hecho determina un cambio en la terminología. Porque estamos hablando de piernas y no patas. Fíjense que cuando el homínido se hiergue en sus extremidades interiores tiene la capacidad de ver hacia el horizonte. Se amplía su campo de acción. Ya no es aquel animal que tiene un espacio vital. Y en ese espacio vital vive. No, el ser humano puede tener la visión del universo, la visión de la planicie y eso determina también su ansiedad por conquistar territorios. Se amplía el campo de visión. Otro elemento es las manos, porque las manos ya no se convierten en instrumentos para caminar, sino que son instrumentos para construir, para transformar el mundo y por supuesto también para destruir. Pero si lo vemos en sentido positivo, el ser humano con las manos logra transformar el mundo. Otro cambio fundamental es el tamaño del cerebro. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que la dieta alimenticia también varía. los manos son herbívoros, mientras que el ser humano empieza a consumir carne. La proteína animal permite que el cerebro se desarrolle, se amplíe su tamaño. Y por supuesto también eso implica la disminución del tamaño de las mandíbulas y los dientes, porque los seres humanos primitivos necesitaban esto para desgarrar la carne. Ahora ya no. Eso determina un lento proceso de cambio para que disminuyeran de tamaño las mandíbulas y los dientes. También hay un elemento importante entre el ser humano y los primates, el lenguaje simbólico. Es decir, la capacidad de expresar ideas por medio de sonidos y expresiones faciales. Esas características se adquirieron poco a poco como secuencia de la evolución y la selección natural. Darwin decía, no por el hecho de que una especie evolucione, todos los miembros de esa especie van a evolucionar. No, van a evolucionar los que logran adaptarse a los cambios, logran adaptarse al medio natural. Esa es la diferencia, ¿verdad? Sí, claro, estamos con la evolución, pero la evolución determina que uno de los puntos centrales es la supervivencia, adaptarse al medio natural. Aquí tienen ustedes algunas imágenes de pinturas rupestres, son muestras de arte, podríamos decir, de arte, de comunicación, de los seres humanos primitivos que pintaron estas imágenes sin saber que las íbamos a conocer miles de años de la imagen, la primera imagen que está a la izquierda arriba muestra una escena de cacería. Ven ustedes que la bestia es enorme, es mucho más mayor que los seres humanos, pero los seres humanos tienen una ventaja, pueden trabajar en equipo, en comunidad y así logran reducir a la bestia y convertirla en alimento. Siempre a la izquierda en la parte inferior tenemos una escena en la cual lo que observamos son mujeres y vean ustedes la vestimenta. Estamos hablando ya de un proceso de evolución. en lo cual el ser humano primitivo ya utilizaba indumentaria para cubrirse de las inclemencias del tiempo. En la parte superior derecha vemos ahí varias manos y fíjense ustedes que esas manos lo que nos están diciendo es que los hombres primitivos ya tenían desarrolladas las manos igual que nosotros cinco dedos ahora el verdadero cambio lo observamos en la diapositiva inferior ahí ustedes pueden ver ya vieron por estar preguntando cosas que en el caso mejor se fue pero yo tengo algo con mi correo si mi correo tiene mi nombre y mi apellido yo tengo una pregunta mi correo debe llevar mi apellido y mi nombre no 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 es mi número también va de preguntar lo mismo entonces seguimos con la presentación solo tuve un cambio decirte acá ahorita vamos a continuar nomás se congeló la computadora y ahorita continuamos ahorita está actualizándose esto ¿le escuchan? si esperen un momentito que termine de cargarse la computadora y con gusto comenzamos o continuamos mejor mucho a ver si tienen alguna pregunta para aprovechar el tiempo no del correo verdad ¿sí? Gracias. 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 Y buenas tardes. Mi nombre es Dalia Barreno. Fíjese que yo me acabo de conectar y necesito saber cuáles son las instrucciones con respecto a su curso. Gracias. No está. No está. Se le cayó la señal. Me inició el móvil. Me preguntaron mucho por el correo y se enojó y se fue. Se abrió la puerta. Se fue. Se habló lo mismo. Estaban preguntando. Qué hueva. Media hora, pasaron. A nadie le habían preguntado tanto de registro y estadística como a él Se enojó mucho A los demás yo no me di cuenta que le preguntaran de registro y estadística pero a él lo agarraron a bombardearlo todo Le va a dar un infarto Compañero, la clase está siendo grabada Disculpe Doc solamente estábamos dialogando un poquito Un saludo a mi mamá Un saludo a la tía 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 Va a ver su micrófono, muchachos, se están grabando. ¿Alguien me podría proporcionar el nombre del tercer libro sobre este curso, porfa? Se llama Algunos elementos de normativa y de gramática de usos. La autora es Carmen Rosa Pineda. ¿Lo harás, hermano? Lo puedo repetir otra vez, compañero, es el pan. Hola, Simón. El título es Algunos elementos de normativa y de gramática de usos. Autora Carmen Rosa Pineda. Gracias, compañero. De nada. Si les falta otro, me avisa. ¿Y no sabes cuánto vale? Disculpa. Lo regular vale como 100 pesos, mucho. Gracias, mi amigo. Bueno, brother, ¿cuál es el otro que pidió de cuentos de ese universitario? Es cuentos para aprender a leer en la universidad. No, el autor, ni uno. Ah, el autor. Ah, no, no. Bueno, sí, de hecho se parece, vamos. Pero el autor es Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Ah, buena onda, brother. Dale, mano. Ese es el I Am Poe, ¿no? No, el Alan Poe es otro, pero de hecho dentro de ese libro hay como textos de ese, güey, vos. Yo creo que tengo ese libro de I Am Poe. Mucha, ¿alguien sabe si importa la edición del libro? Amigos. Él siempre es el mismo, vos, fete, que el año pasado. ¿Quién es el PDF? Buena onda. Si yo, por ejemplo, no, esta clase va de otra, esta de economía. Tengo el libro así de la séptima edición, creo que es el del año pasado, y lo tengo así en hojas aquí, que lo tenía mi mamá desde hace un montón. Y le pregunté al líquido que no había problema. Sí, ese es el líquido. Y con respecto al de economía, el licenciado dijo que podían ser versiones anteriores y que no había ningún problema. Por cierto, perdón que insista mucho, pero ustedes tuvieron entrada a los cursos de ayer y de antier, porque yo me conecté 15 antes en cada uno de ellos y me mandaron por otro lado. ¿Qué tal, doctor? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, me escuchan. Disculpen, tuve un problema. Tuve un problema ahí con la... Tuve un problema con la computadora. Bueno... Bueno... ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Me escuchamos, doctor? Sí. Bueno, voy a continuar la clase entonces. Fíjense que tuve un problema con la computadora, entonces me sacó de la clase y por eso ahorita estoy en la diapositiva. Bueno, vamos a ver. Entonces ya les había dicho que en la última diapositiva, la última imagen, vemos ya una escena en la cual hay una comunidad. Ya está más desarrollada porque las anteriores son más como vestigios de una vida nómada. En cambio, en la última ya vemos una vida sedentaria. Sedentaria. Sedentaria quiere decir que se asientan en un lugar, ¿verdad? Ustedes pueden ver en la última que hay agricultura, hay animales domésticos, hay una serie de elementos que determinan la existencia de una comunidad. Los seres humanos somos gregarios. ¿Qué significa ser gregario? Bueno, que vivimos en una relación permanente. ¿Verdad? Desde que nacemos entramos en contacto con las personas, con la familia, luego con la comunidad, la escuela y la sociedad. A medida que el ser humano desarrolla sus capacidades intelectuales, sus comunicaciones se vuelven más complejas. Es lo que va a suceder con ustedes. Usted ya está en un nivel de educación superior y por lo tanto, su léxico va a tender a cambiar conforme el contenido de los diferentes cursos que van a tener. Entonces, ¿qué es la comunicación? Comunicar etimológicamente se deriva del latín comunis, que significa poner en común. Significa que dos o más seres comparten algo. La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales. Tenemos los seres humanos, que usamos el lenguaje, los organismos vivos, que se comunican a través de la biosemiótica, y los dispositivos de comunicación habilitados. Ahí estamos, la cibernética, y en el caso ahorita estamos conectados precisamente a través de dispositivos de comunicación. Según Greimas, las actividades humanas y la comunicación se desarrollan sobre dos grandes ejes. La primera, la acción sobre las cosas, por la cual el ser humano transforma la naturaleza. Hay una diferencia entre los seres humanos y los demás animales. Nosotros somos conscientes de lo que hacemos. Transformamos, sí, y lo transformamos para lograr una vida mejor. Los demás animales, no. Ustedes pueden ver, por ejemplo, un pájaro picando la corteza de un árbol. Y está pica, 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 hasta que hacen un agujero para esconder, entre otras, sus semillas. ¿Es que la conciencia de ese pájaro de lo que está haciendo quiere hacer un agujero muy estético o muy profundo? No, ellos actúan por instinto. Esa es la primera diferencia. Y la segunda, la acción sobre otros seres humanos, que crea las relaciones sobre las que se basa la sociedad. La sociedad es una estructura, una estructura en la cual conviven diversos individuos. Y esa sociedad tiene también su estructura de gobierno, de cómo lograr mantener relaciones sociales estables. Para eso son las leyes. Entonces, ven, el ser humano también logra desarrollar una acción sobre otros seres humanos. La comunicación es el proceso por el que se transmite y recibe una información. Según Humberto Eco, hay comunicación siempre que la señal no se limite a funcionar como un simple estímulo, sino que solicite una respuesta interpretativa del destilatario. Eso significa que para comunicarnos necesitamos que la otra persona o las otras personas tengan certeza de lo que estamos diciendo. Y obtengamos una respuesta de ellos. Así, se cierra el círculo de la comunicación entre el receptor, entre el destilatario y el emisor. La esencia de la comunicación es la participación del ser humano, como sujeto consciente que interpreta y otorga valor a la información compartida. Entonces, el ser humano necesita la comunicación para poder desarrollarse, para poder tener vida social. Y es el que le da el valor a la comunicación. Ustedes pueden tener diversas formas de comunicación, pero a algunas les van a dar más valor que a otras. La comunicación es un proceso bilateral, un circuito en el cual se interrelacionan sentimientos y sentimientos que se interrelacionan entre dos o más personas, a través de un conjunto de signos o síndromos convencionales. ¿Saben qué es ese conjunto de símbolos o signos convencionales? Es el idioma, el lenguaje que utilizamos para comunicarnos. Y ese es un código, un código lingüístico, un código lingüístico o conjunto de signos utilizamos para comunicarnos en esta clase virtual, el idioma español. Pero lo mismo sucedería si utilizáramos el alemán, el cachiquel, el ruso, el mam, el francés o cualquier otro. ¿Verdad? Hay dos términos que indiscriminadamente utilizamos muchas veces como sinónios, pero en realidad no lo son. A veces usamos información o comunicación como un mismo elemento, y no es así. Hay una diferencia sustancial entre informar y comunicar. Informar es transmitir ideas en un solo sentido, es decir, de manera unilateral. El emisor transmite un mensaje y el receptor lo recibe, sin que exista una reacción o respuesta. Veamos de qué les estoy hablando. Ustedes llegan con un voceador y les piden un periódico. Puede ser Diario del Periódico, La Prensa Libre, La Hora, Publiión, cualquier otro, y lo leen. En ese momento, ustedes están recibiendo información, pero ¿ustedes tienen capacidad de comunicarse con las autoridades de ese periódico o con los periodistas que hicieron la nota? No. Por eso, la información es una comunicación de una sola vía, y eso se llama información. Porque no hay posibilidad de que ustedes tengan un contacto con la otra persona. ¿Ven? De eso es unilateral. Mientras que la comunicación es un proceso mediante el cual dos personas o más se ponen en contacto intercambiando ideas de una manera bilateral o multilateral. La información es unilateral, porque le llega la información a ustedes y ustedes no tienen posibilidad de replicar. La comunicación es bilateral y multilateral, porque reciben información, pero al mismo tiempo ustedes pueden dar información. En ese proceso, uno es emisor y ustedes son receptores. Pero a la inversa, ustedes son emisores y el otro es receptor. ¿Verdad? Eso es cuando dice que el emisor transmite el mensaje a receptor y recibe su respuesta. En un intercambio constante de papeles. Ese intercambio constante de papeles es... Emisor-receptor, 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 porque así se establecen los diálogos. Cada uno adopta el papel de emisor cuando se expresa y el receptor cuando recibe la respuesta de su interlocutor. Vemos, por ejemplo, acá. Ven ustedes esta portada de diario El Periódico. Dice la marcha imparable de las mafias. Moto en la CC. Esta es una información. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo este periódico que envía un mensaje. Pero usted no tiene posibilidad de comunicarse directamente con el periódico. La interacción social, la comunicación, se puede efectuar de múltiples formas. En la izquierda, arriba, tenemos a dos señores que están conversando. Los globitos que ustedes ven de color blanco simbolizan palabras. Hay un diálogo entre ellos. Esa es comunicación, es interacción social. Ahí se está estableciendo comunicación. En la parte inferior tenemos unas manos haciendo señas. Es otra forma de entrar en contacto con las personas. En el centro tenemos varios rostros. Lo que nos están indicando es que también a partir de los gestos podemos enviar señales de asombro, de tristeza, de enojo, de felicidad, de ira. En la parte derecha superior tenemos varios ojos. Y cada uno de ellos tiene una lectura en particular. Ahí dice mirada observadora, mirada representativa. Y la última podría ser una mirada de asombro. Y abajo tenemos una señal de tránsito. Esto nos está señalando que no podemos avanzar. Eso también es una forma de información. Aquí tenemos conceptos de comunicación. La comunicación es un proceso. Es un proceso porque nunca deja de fluir. Siempre estamos en proceso de comunicación. La comunicación, con ella intercambiamos ideas, intercambiamos una serie de elementos. Con la comunicación intercambiamos inquietudes, dudas, ideas. Y ahí tenemos con la comunicación intercambiamos ideas. La comunicación conecta a dos o más personas. Eso es el contexto de la comunicación. Hay comunicación cuando hablamos. Hay comunicación cuando actuamos. Y no solo los actores o actrices actúan. Todos lo hacemos. En algún momento determinado vamos a actuar para conseguir algo. Hay comunicación cuando entendemos el mensaje. Cuando entendemos el mensaje quiere decir que hemos usado el mismo código de comunicación. Y hay comunicación cuando estamos frente a los demás. Porque de esa manera logramos exteriorizar nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Y decimos que la comunicación es el proceso en el que el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacios determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados. Como ven, entonces, la comunicación es un proceso imparable. Es un proceso que no tiene fin entre una persona y otra. Ahí tienen ustedes dos imágenes de personas en la parte superior y en la parte inferior, donde hay una comunicación. Hay una interactividad entre los seres humanos. Para Jürgen Habermas, todas las estructuras sociales se fundamentan en actos comunicativos. Y eso tiene una naturaleza social y, por lo tanto, humana. Fíjense, dice, todas las estructuras sociales se fundamentan en actos de comunicación. Eso quiere decir que no hay ninguna actividad que efectúe el ser humano que no tenga como centro la comunicación. Y para comunicarnos hay dos formas. La forma verbal y la forma no verbal. Cuando hablamos de la forma verbal, nos comunicamos por la vía oral, por la voz. También lo podemos hacer por la vía escrita. Esto es la comunicación lingüística. La vía oral y la vía escrita. Pero también hay otras formas de comunicación. No verbal. Como los gestos, las imágenes, los sonidos. Estos no entran dentro del paquete de la comunicación lingüística. Son otras formas de comunicación. Son otras formas de las cuales no nos vamos a ocupar. Porque a nosotros nos interesa exclusivamente la comunicación verbal. La comunicación lingüística. La que se desarrolla a través de la oralidad, o sea, la voz. Y de la voz surge el pensamiento. Y la forma escrita. ¿Verdad? Las dos formas, oral y escrita, determinan la existencia de la comunicación lingüística. Bueno, jóvenes, eso es la presentación. Quisiera saber si tienen alguna duda. Nick, disculpe, va a compartir la diapositiva. No, licenciado, todo muy clara. Sí, cómo no. Por eso les dije que vamos a, cuando esté en la plataforma Módul, ahí ustedes van a encontrar las diapositivas. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿No hay más dudas? No, doctor, gracias. No. Muchas gracias, licenciado. Todo bien. Gracias. Bueno, entonces, jóvenes, les agradezco la asistencia a esta clase. Disculpen el inconveniente que tuvimos, pero afortunadamente logramos terminar bien la clase. ¿Verdad? Por eso les preguntaba, si tenían alguna duda, me dicen que no. Les agradezco, entonces, la asistencia a esta clase y nos conectamos.